Tu pareja te está diciendo no quiero estar contigo y te lo está demostrando antes A Mr. Tempo se le subieron los humitos luego de que lo vieron besando a la chiquis Rivera y ahora se cree la gran estrella de Hollywood Entérate que fue lo que hizo este hombre que tiene tan indignados a todos sus fanáticos Te contamos esto y más el día de hoy en Famous Close Up Amigos Mr. Tempo, Jorge Cuevas se está o no se está obsesionando con la fama y también aprovechando con todos esos privilegios que le ha dado la chiquis Rivera al darle este beso Definitivamente este hombre ha sido como la Cenicienta y pues él en este preciso instante se cree que es el más famoso no únicamente de México sino también de los Estados Unidos y es que lo primero que hizo en el momento que arribó en Los Ángeles fue nada más y nada menos convocar a una rueda de prensa llamando a todos los medios de comunicación para darles una explicación pero explicación de qué mi amorcito sin embargo muchos periodistas no perdieron la oportunidad pues de preguntarle si él se estaba aprovechando de la fama de la chiquis Rivera y esto fue lo que respondió Amigos lo contundente en todo este asunto es que en el momento que a Jorge Cuevas Mr. Tempo se le suben los humitos de fama pues evidentemente salió Lorenzo Méndez a decir qué le pasa a este tipo que ahora está convocando a una rueda de prensa y Lorenzo Méndez lo hizo a través de su Twitter sin embargo Mr. Tempo no perdió la oportunidad de enviarle un mensajito para continuar con esos dimes y direte ¿Qué fue lo que dijo Mr. Tempo? Aquí te lo tengo Hay que ponerse a chambiar Hay que ponerse a chambiar Hay que echarle ganas a la vida Hay que darle vuelta a la página Amigos Mr. Tempo no quiere quedarse callado en todo lo que le ha dicho Lorenzo Méndez a él con respecto a que es un payaso y pues le dijo prácticamente si tu mujer no te quiere lo único que te queda es superarla Tu pareja te está diciendo no quiero estar contigo y te lo está demostrando antes de porque yo apenas entré a la película hace una semana Así como ustedes lo están escuchando pues este problemón está agarrando forma porque Lorenzo Méndez no escatima en quedarse callado y por supuesto ya se han presentado varios inconvenientes luego de que se demostrara públicamente que la chiqui Rivera pues sí tiene una relación amorosa con este señor luego de que fueron vistos en Ciudad de México en la entrada de un hotel besándose Nosotros no sabemos qué pasó en la habitación de ese hotel ya que Mr. Tempo también comentó pues que ambos se quedaron en habitaciones diferentes porque la chiqui Rivera todavía está bastante enrollada en lo que es el tema del divorcio y la relación con Lorenzo Méndez Sin embargo en esta rueda de prensa también le preguntaron a Mr. Tempo qué pensaría él de tener una relación con la chiqui Rivera y esto fue lo que nos respondió Pero en Dios que sí, es una gran persona creo que somos muy afortunados Y amigos agárrense con lo que les voy a decir ahorita porque resulta y acontece que este hombre también pues se las quiere dar de Dewey aparentemente no es la primera vez que contrata a una celebridad grande para él mostrarse como una figura importante en los medios públicos Anteriormente había convocado a la invitadora de J-Lo para que se tomara algunas fotografías con él y pues este hombre se volviera famoso a raíz de comentarios que alegarían pues que él también estaría saliendo con la J-Lo Y esto no es todo porque también se presentó otro inconveniente dentro de esta rueda de prensa y resulta y acontece que el manager de Mr. Tempo porque este señor ya tiene manager pues le exigió a todos los medios de comunicación que por favor tomaran unas tomas pues muy cercanas cuando este hombre estaría llegando en su Lamborghini a las instalaciones donde se realizaría este comunicado Definitivamente este hombre está que pica y se extiende También la chiquis Rivera aparentemente está arrepentida de todo esto porque publicó un tuit donde decía que le tendieron una trampa y luego lo borraron ¿A qué se refería la chiquis Rivera con este comentario? Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up